El ministro de Minería, Valdo Procurica, manifestó su coincidencia con lo expresado por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, asegurando que esta actividad será indispensable para sustentar las medidas sociales adoptadas por el gobierno en el futuro y que, por lo tanto, es necesario tener un equilibrio entre mantener la minería en pie y cuidar la vida de los trabajadores. La minería es una actividad indispensable para poder sustentar los paquetes de medidas que el gobierno ha ido tomando para ayudar a los sueldos mínimos, a las pensiones más bajas y el compromiso con la oposición que significa aproximadamente 12.000 millones de dólares más todas las medidas que suman en total unos 30.000 millones de dólares. El ministro señaló que el sector ha desmovilizado a casi la mitad de sus trabajadores y ha tomado medidas respecto al control sanitario, lo que ha permitido, aseguró, que los contagios sean los más bajos posibles. Por eso que es muy importante que, tomando las medidas necesarias para resguardar la vida y la salud de los trabajadores, podamos tener un equilibrio con mantener en pie a la minería con dotaciones mínimas, con dotaciones de trabajadores de las regiones donde están instalados, cuidando la vida y la salud de ellos, pero también manteniendo en pie esta actividad que es la que va a permitir que se financien también los compromisos con quienes lo están pasando más mal. A este respecto, destacó las medidas adoptadas por Codelco al paralizar todos los proyectos en construcción, especialmente Chukicamata Subterránea, así como disminuir las dotaciones al mínimo. Quiero, desde este punto de vista, destacar que ha sido la minería una de las actividades económicas que ha tomado medidas más importantes en esta materia, desmovilizando a casi la mitad de sus trabajadores y además de eso, tomando medidas respecto del control sanitario que permitan que los contagios sean los más bajos posibles. La máxima autoridad de la industria minera concluyó que el número de contagios en el sector está bajo el 1% de los 225.000 trabajadores que tiene la minería. La mitad de ellos están en sus casas, dijo desmovilizados, ya que parte importante pertenece a proyectos en construcción tanto de las empresas del Estado como de la minería privada. ¡F motivation!